Rubén Sánchez, secretario general y portavoz de Facua. Gracias a asociaciones como la vuestra se ha conseguido, bueno, gracias a vuestras asociaciones y a las protestas continuadas de muchos de nosotros respecto a este tipo de llamadas. Rubén, feliz año lo primero. ¿De qué operadores estamos hablando? Feliz año. ¿Qué tal? Bueno, tenemos cuatro grandes operadoras o grupos empresariales en España que son Movistar, Vodafone, Orange y el grupo más móvil, Yoigo. Lo que ocurre es que cada una de esas grandes firmas tiene muchas compañías pequeñitas que han comprado, con lo cual ahora dar el listado completo sería complicado. De cualquier manera, es importante tener en cuenta que a buena parte de lo que se han comprometido en ese código de autorregulación son cosas que ya existen en la legislación. Por ejemplo, de 9 de la noche a 9 de la mañana está totalmente prohibido realizar cualquier llamada comercial. Ahora ellos dicen que lo van a extender hasta las 10 de la mañana, una horita más, y luego de 3 de la tarde a 4 de la tarde, que para algunos es cierto que es la hora de la siesta, pero hay gente que llega del trabajo a casa a las 4 de la tarde y si le molesta especialmente una llamada es a partir de entonces o mientras está comiendo. De cualquier manera, hay que tener en cuenta que a lo que se comprometan está bien, es un avance, es ir un poco más allá de lo que dice la ley, pero ya digo que buena parte estaba regulado. Lo importante es, ¿qué ocurre cuando incumplen? ¿Qué ocurre cuando vulneran la legislación? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como consumidores para que no nos sigan molestando realmente? Claro, y eso es lo que te pregunto. ¿Cómo se va a controlar que se cumpla este acuerdo? O sea, quiere decir, ¿qué podemos hacer nosotros cuando veamos que un día te llaman a las 3 y media de la tarde o a las 9 y media de la noche o te insiste en la misma compañía como te insiste en igual durante 3 o 4 días seguidos desde el mismo número de teléfono para decirte exactamente lo mismo? Se nota que me han llamado alguna vez. Bueno, pues aquí un control propio por parte de la administración es extraordinariamente complicado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como usuarios? Pues mira, muy simple. Recibo una llamada fuera de la hora. Fuera de la hora que dice la legislación, independientemente de ese código de autorregulación. Me llaman a las 10 de la noche. Insisto, de 9 de la noche a 9 de la mañana está prohibido hacer una llamada comercial. Bueno, pues si me llaman a las 10 de la noche, tomo nota y puedo denunciar ante la autoridad de consumo de mi comunidad autónoma, indicando que en mi teléfono fijo o móvil, número tal, he recibido una llamada en la que me vendían productos o servicios de tal empresa. Si aparecía el teléfono en pantalla, que es obligatorio, pero puede que no aparezca, pues tomemos nota igualmente. Y luego la administración de consumo autonómica podrá desarrollar las labores de inspección que correspondan para verificar que efectivamente me llamaron a ese horario fuera de lo que está permitido y multar. Eso sería, ¿qué ocurre si me llaman fuera del horario permitido? Pero, ¿qué ocurre, como me ha pasado a mí en alguna ocasión, si cada dos o tres días me llama una misma empresa, que no es de telecomunicaciones, sino de luz, en mi caso, para venderme una tarifa que dicen que es muy barata? ¿Qué hago si no me están llamando en ese horario prohibido, de 9 de la noche a 9 de la mañana? Pues lo mismo, puedo denunciar, en este caso, ante la Agencia de Protección de Datos. Porque yo le he dicho a la empresa, oiga, no me moleste más. Y me dicen, vale, no se preocupe, le cuelgo. Y al día siguiente o a los dos días me vuelven a llamar y así una y otra vez. Cuando el consumidor insiste en que no le sigan llamando y lo hacen, podemos denunciar igualmente, Agencia de Protección de Datos en este caso, y lo mismo, los datos básicos de la llamada, a qué número nos han llamado, qué número aparecía en pantalla si es que aparecía, a qué hora, etcétera, etcétera. Y con todos los datos posibles, pongamos en conocimiento de esa agencia lo que ocurre. Y seguro que si mucha gente se tomara esa pequeña molestia de tomar nota y preparar ese breve escrito, reduciamos enormemente ese spam telefónico tan molesto. Rubén, oye, una última pregunta que te lanzo casi a título personal, porque a mí me ha sucedido mucho, igual les ha pasado a mucha gente que nos está viendo en casa y también es importante. Te llaman y te dicen, y ni siquiera te llaman porque seas tú, no saben a quién llaman. Llaman a una persona de manera aleatoria y te preguntan, hola, buenas tardes, ¿en qué compañía está usted? Quiero decir, ¿esto es legal? Bueno, realmente, si supieran quiénes somos, habrían obtenido nuestros datos de una base de datos que habrán comprado, legal o ilegalmente, no lo sabemos. Si no saben quiénes somos, pues es tan simple como marcar a cualquier teléfono móvil que empiece por seis. La inmensísima mayoría están cogidos y por lo tanto lo tienen muy fácil para que alguien descuelgue. Les da igual, porque les cuesta más barato llamar de manera aleatoria que tener que comprar bases de datos y hacerse con información sobre quiénes somos. Es tan legal o ilegal lo uno con lo otro, porque lo que dice la normativa es lo mismo que cuando recibimos un correo electrónico comercial. No sé si os habéis fijado, al final de los mensajes de correo electrónico con publicidad suele aparecer, porque es obligatorio, un mensaje indicativo de quién, los datos, digamos, de identificación fiscal, de la empresa que te está contactando, y la posibilidad de darte de baja, de que no te vuelvan a escribir con correos comerciales. Bueno, pues en una llamada telefónica tendrían que hacer lo mismo, sepan que te llama fulanito o no sepan quién eres, indicarte a lo largo de la llamada, y esto no lo hacen nunca, oiga que sepa que tiene usted derecho a que no le volvamos a llamar nunca más. Si hicieran eso, la inmensa mayoría de la gente diría, vale, pues no me llames, déjame tranquilo, esta es la última, pero como digo, no lo hacen, así que es labor nuestra la de instar a que no nos sigan llamando, y en cuanto recibamos la siguiente, presentar la denuncia ante protección de datos. Rubén, gracias por estar mejor contigo, un abrazo fuerte, me alegro de verte. Un abrazo, hasta otra.